¡Hola a todos! Yo soy Chaimari, bienvenidos una vez más a mi canal Espero que se encuentren súper bien En el video de hoy les voy a estar enseñando Cómo hacer este hermoso maquillaje Que lleva brillo, tiene colores anarejados Rojos Muchos colores súper bellos Espero que les guste, espero que lo puedan hacer Como pueden ver tenemos un fondito nuevo Esto es para que puedan apreciar Mucho mejor el maquillaje Y se vea mucho mejor el video Y pienso que este fondito Puede ayudar a que puedan apreciar Mejor el maquillaje, así que Por eso os guste y no sé Ustedes díganme qué piensan de este fondo Y me dejan en los comentarios Qué les parece, si les gusta, si les gusta Como era antes O no sé, ustedes me dicen Y nada, espero que les guste el video Vamos a empezar con el tutorial porque este maquillaje Está súper bello ¡Suscríbete! 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 su opinión, por favor, quiero saber qué les parece este maquillaje, quiero saber qué les parece este fondo, quiero saber todo, por favor, déjenme en los comentarios para que así puedan mejorar en mis videos si quieren que haga algo diferente no lo dejan saber en los comentarios así que no sé, espero que les haya gustado un montón no olvides activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subo un nuevo video y nada, espero que te haya gustado mucho este tutorial y nos vemos en el próximo video, bye Chau!